creo que esto es para colgar cosas para la pared puedes colgar justo lo que necesitaba algo muy necesario un adaptador para que quien sabe pero es un adaptador un mini cinturón esto creo que es un llavero una mini sopa una mini sopa Nisi un protector de pantalla pero no se para que otra cocina esto esta pegadito camp kitchen esto es para moler marivana si es algo para moler las especias ponen aquí las cosas ya luego le dan vuelta y aquí abajo ya caen ya caen molidas yo tengo uno de estos yo tengo uno de estos pero pequeño pero no lo ocupo para especial a ver creo que aquí hay otra si esta es otra es igual una base para poner una base para poner una base para poner como una mini mesa de pimo como una mini mesa de pimo creo que esto iba junto y esto es creo que es más ropa un rollo de hilo y creo que estos son como un rompecabezas o no si que sea son varios son cosas para niñas pero quien sabe que sean y creo que esto 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 no se que sea pero se ve bien sospechoso a ver como se abre o como se saca una máscara de anónimo con luces y todo y creo que trae le faltan materias pero creo que alumbra los guantes incluidos las baterías y eso fue todo lo que traía en la caja pues parece que no no perdimos tanto más o menos salió lo que costó la caja cosas que la mayoría no necesitamos nosotros pero ahí quedó saludos para todos los que vieron el video suscribanse al canal de Tony Vlogs saludos y nos vemos a la próxima